Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino de este jueves 26 de abril. Un jueves que ya está casi de previa, podemos decir, porque mañana el equipo entrenará a puerta cerrada e inmediatamente partirá rumbo a Valladolid, justamente la capital del Pisuerga, donde se va a comenzar esa jornada número 37 ya en el calendario de la Liga 1-2-3 entre el Real Valladolid y el Cádiz Club de Fútbol. Son dos equipos que luchan por estar en esos puestos de playoff. Los pucelanos están a cuatro puntos de distancia del Cádiz y el Cádiz que comenzaba esta semana de entrenamiento, una semana más corta de lo habitual, como decíamos. Hoy el entrenamiento fue a puerta cerrada. Estas imágenes que vamos a ver son del día miércoles de ayer y justamente no pudo verse entrenando a Iván Kekoyevich, el jugador montenegrino que tuvo que dejar el partido en el minuto 24 el pasado domingo por una elongación en la parte posterior del muslo en la zona de los isquiotibiales y se esperaba que en el transcurso de la semana pudiera estar en condiciones al no haber sufrido ninguna rotura fibrilal. Esto abrigaba esperanzas para que el jugador montenegrino, como decíamos, el central, estuviese en Pucela el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora de comienzo del partido. No ha sido así. En el entrenamiento del día de ayer hizo unas probaturas. Estas no fueron satisfactorias. Sentía bastante molestia, con lo cual Álvaro Cervera y a través de su cuerpo médico han decidido no arriesgar con Kekoyevich, con lo cual es baja definitiva. Lo que no se esperaba era la baja de Álvaro García, que terminó el partido los 90 minutos, pero con unas ligerias molestias en la rodilla. Estas molestias, una vez transcurrido las primeras 24 horas, fueron a más. En el entrenamiento del martes, fue cuando volvían todos los compañeros, incluido Álvaro Cervera, Álvaro García, se pudo ver que el utrerano seguía con molestias. En el día de hoy, miércoles, que el entrenamiento fue a puerta cerrada, pero tampoco realizó el ejercicio o los ejercicios con el resto de compañeros, con lo cual es bastante dudoso que Álvaro García pueda viajar también a Valladolid. Moa Traoré, que ya no estuvo aquí citado por unas molestias en la rodilla, perdón, una sobrecarga en el adductor, y eso ha hecho que tampoco sea de la partida para mañana. Vemos ahí en imágenes a David Toro, el jugador del Cádiz B, y a Sergio, que entrenaron con el primer equipo. Ahora escucharemos esa larga rueda de prensa de Álvaro Cervera, donde hablaba de la posible inclusión, tanto de Sergio, que ahí estamos viendo, como de David Toro, u otros componentes de la plantilla del Cádiz B. Un Cádiz B que tiene un partido importantísimo también el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Algeciras. El Cádiz B que marcha líder en el grupo décimo de tercera división. A tres puntos, perdón, de sumar inmediato perseguidor, la Asociación Deportiva Ceuta. El Algeciras marcha tercero, todavía no está clasificado para esos play-off el equipo campo-gibraltareño, con lo cual va a ser un partido muy importante. Es decir, que el Cádiz sigue en esa buena línea de trabajo con todo el resto de los jugadores. Lucas Vicker, que tampoco estuvo el primer día de entrenamiento, entrenó con normalidad. Lo mismo sucedió con Rubén Yáñez, que por unos problemas de espalda el martes no estuvo a las órdenes de Cervera. El resto, como decimos, todos están con la posibilidad de estar. Y la buena noticia, como estamos viendo, justamente a Alex Fernández, que es, bueno, una vez que ha cumplido el partido de sanción, por esas cinco tarjetas amarillas, no pudo estar frente a los asturianos. Pero el jugador, el centrocampista madrileño, podrá estar a disposición de Álvaro Cervera en un momento importante, porque ya entraremos en materia también con lo que es el Real Valladolid. Pero antes, si les parece, vamos a escuchar, sí, aunque parezca mentira, reducida la larga rueda de prensa que hubo esta mañana en la instalación deportiva del Rosal del técnico Álvaro Cervera. Sí, la semana es corta, porque jugamos sábado, viajamos viernes, eso casi te ha cortado un día de entrenamiento, pero bueno, nada que no sea parecido a lo que hemos hecho durante todo el año. Y el partido sí, ya todos los que quedan, tal y como ha quedado la clasificación de reunida, todos los partidos, nosotros tenemos ahora dos fuera, de los seis que nos quedan, creo que son cuatro fuera y dos dentro, y además rivales directos casi todos, todos son importantes. Ahora ya cuando pierdes, según los resultados de los demás, te puedes quedar descolgado, por lo menos esa jornada, pero siempre vas a tener la oportunidad de recuperarlo. Sí, Alvarito, Alvarito tuvo algún problema, que no esperábamos que fuese grave el otro día, el día del Sporting, y hasta hoy no ha entrenado, hasta hoy no ha entrenado. Vamos a ver mañana como última oportunidad, que a mí no me gusta que un jugador que no entrena juegue, pero por ser las circunstancias que son, el final, si se pudiese forzar, y si no, pues Alvarito no va, Moja tampoco está, más la consabida de José Mari, y así no me queda nada. Iván, eso es, Iván también. ¿Tampoco no? Sí, sí, sí. No, es que lo he repetido mil veces y yo creo que ya es una tontería. Este equipo es bueno haciendo una cosa y no es bueno haciendo otra, por mucho que nos queramos inventar. Y lo demostró el otro día otra vez. Lo demostraron ellos, lo demostré yo, que sé manejar ciertos partidos y de una cierta manera. Y de otra manera, lo hemos intentado y lo único que hacemos es ser un sucedáneo del Cádiz que no vale para nada, que no gana partidos, que no mete goles, que no aprieta, que no defiende, que no hace nada. Esa es la opinión que tengo yo. Y el otro día volvimos a ser lo que hemos sido desde que yo he llegado aquí, más o menos. Es un equipo duro, fuerte, que no permite nada al contrario y que si tiene la suerte de las dos o tres ocasiones de meter una, gana el partido. A nosotros siempre nos ha faltado algo. Cuando hemos jugado partidos como el de Reus, donde hemos sido el peor equipo de los dos años y pico que llevo yo aquí, un equipo que le quitó la posición al Reus, que dio más pases acertados que el Reus y no tiró a gol, así no somos nadie. De la otra manera, dependemos de marcar o no marcar. Como el día de Reus, dependemos de que el rival te marque o no, y de la otra manera dependemos de que nosotros estemos acertados. Y esa es la forma de nosotros de jugar y como vamos a intentar llegar hasta el final. No somos un equipo de crear muchas ocasiones de gol, porque nosotros tenemos dos o tres formas de llegar al campo contrario, área contraria. Y me imagino que dependa también del rival, de que nos conoce, de que nos hace. El día del Lorca hicimos cuatro, cinco, seis muy claras y nos metimos. El día del Sporting hicimos dos y nos metimos. Bueno, según el partido. No somos un equipo muy variado en ocasiones de gol. La verdad que estamos también en un momento de la temporada, que es importante no perder, porque cada punto cuenta. Bueno, era importante no perder. Ahora llevamos tanto tiempo sin ganar que es importante. A veces me repito cuando venimos y comentamos a algún equipo como este, Valladolid. El Valladolid, voy a decir, lo que tú has dicho, Mata, Herbías, Borja, no sé, cualquiera que te diga, cualquier jugador que te diga, Oscar Plano, cualquier jugador que te diga, son jugadores de segunda división contrastados y que pensamos que el equipo va a estar más arriba. Le ha costado, pero ahora tiene la oportunidad de ganarnos a nosotros y acercarse mucho. Muy complicado. Partido muy complicado en Zorrilla, muy complicado, va a ser muy complicado. Bueno, me imagino que un jugador que lleva 27 goles, creo que lleva 27, ¿no? Cuando no está. Yo sé que el equipo se va a manejar de la misma manera, pero realmente han tenido un jugador durante todo el año que ha tenido ocasión que ha metido. Están jugando con tres. Bueno, con tres y contamos a Oscar Plano con tres. Son Luis, Borja, Oscar Plano y luego está Michel. Ahora, Borja lo tenían la semana pasada, lo recuperan y no sabemos si van a jugar, va a meter a Borja o como ganaron fuera no lo va a meter. Eso hasta que no nos dé la alineación no vamos a saber. Si van a jugar con tres y Oscar Plano arriba, si van a seguir como el otro día y dejar a Borja fuera y poner un delantero arriba, no lo sabemos. Hasta que no nos dé la alineación no lo sabemos. Mira, pero nosotros también tenemos que ir a ganar. ¿Pero vosotros jugáis siempre igual? No, 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 no. ¿Ahora ya estamos siguiendo el juego? ¿Cómo? ¿Ahora ya estamos siguiendo el juego de tu idea? No, 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 eso no es verdad. Nosotros no jugamos siempre igual. No, 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 no es verdad. ¿Con la misma idea? No es verdad, eso no es verdad. Nosotros hemos tenido fase de que el equipo ha sido otra cosa. Ha sido otra cosa y se ha notado un rendimiento, por lo menos desde mi punto de vista. Nosotros no hemos jugado todo el rato igual, no. Porque había partidos que pensamos que podíamos hacer otra cosa, visto el rival que teníamos y las exigencias de un buen resultado, pensamos que podíamos hacer otra cosa. Y a los 20 minutos nos dimos cuenta de que no podíamos hacer otra cosa. Pero ya habíamos perdido. Nosotros no es que cambiando el sistema de juego vamos a tirar más o menos. Es que es al revés. Si nosotros cambiamos tiramos menos. Nosotros tiramos más a nuestra forma. Lo que pasa es que es más rudimentario a lo mejor, pero tiramos más de nuestra manera. Y cuando queremos hacer otra cosa que no sabemos hacer, que el entrenador no sabe transmitir, no tiramos nada. Hay una base. Esa base no se puede modificar, que es la base de defender fuerte, de que el equipo contrario no te llegue. Y lo otro sí que podemos ir modificando. A veces cometemos el error que por querer modificar lo otro, hemos modificado la base. Y ahí se va todo el garete. Sabemos que va a haber enfrentamientos directos. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos. Ahora todo el mundo tiene enfrentamientos directos. Nuestro calendario no es bueno. Hemos tenido ahora partidos que deberíamos haber, pensamos a lo mejor que lo podíamos haber ganado o lo hemos ganado. Y ya tenemos que ganar estos porque no hemos sacado los puntos necesarios. Pero sabemos que el calendario nuestro no es bueno. Siempre he contado con tres victorias. Siempre depende luego de algo más. Si ganan ellos, yo creo que algo más o algo menos si se dejan puntos. Pero siempre he contado más o menos con eso. Los rivales cuando vamos a la jornada 10-15 siempre hay puntos por jugar. Y los rivales salen muchas veces con mucha alegría a ganar el partido y luego se encuentran que no están. Ahora los rivales ya no salen con tanta alegría. Salen más bien a que no me tiren y yo estoy jugando en casa y ya llegaré. Eso es una. Y luego nosotros, la diferencia, sobre todo fuera de casa, es donde conseguimos defender. Si conseguimos defender muy adelante, o sea, si conseguimos defender al media punta contrario en vez de al delantero. Nosotros somos un equipo rápido y que llega, si el equipo contrario te obliga y te obliga a defender casi en tu área, porque ellos dan, ahí nos cuesta mucho porque nosotros tres, cuatro pases después de robar para llegar a la partida contraria, nos cuesta. Nos cuesta porque no tenemos jugadores muchos de recibir de espaldas, son jugadores que tienen que tener la pelota por delante y eso no. Entonces, cuando lo defendemos un poquito más adelante, primer pase ya te deja casi en la área contraria, con la gente rápida y ahí nos ha ido mucho mejor. La cuestión es defender un poquito más adelante o un poquito más atrás, para que nosotros nos vaya bien. Es una posibilidad que hay, pero estamos muy al final y no sé yo si es bueno para un chaval de final meterle en estos partidos, pero sí que lo hemos, en cuanto tengamos algún, alguna duda o algún eso, lo podemos, siempre tenemos que estar pensando en, hay varios jugadores de final que podríamos darle la, pero no lo sé si es bueno. Hombre, quitar a un jugador, que a lo mejor para que contigo juegue poco o no juegue viaje y que no juegue con ellos, que van líderes, están jugando liderato para ascender, pues eso se mira. Ahora mismo se mira, sí. Que nosotros, bajo mi punto de vista, modesto punto de vista, con acierto, nosotros con un acierto de cara a gol este año, igual estamos hablando de otra cosa. Es lo que nos ha faltado. Ha habido partidos muy malos, que no hemos estado, pero realmente nosotros hemos hecho un año, comparado con el año pasado, es el acierto, al final. Pues el año pasado tuviste un jugador que te metió 17 goles y al final trajiste un jugador en Navidad que metió 6 y dio 7 asistencias, una cosa que no recuerdo ahora, fue el juego, era más o menos, pero fue el acierto que es lo que nos ha faltado este año. No que no, que no se me, yo estoy encantado con los 4 delanteros que tengo, porque trabajan, lo buscan y tal, pero el acierto a veces es, pues que dé en el larguero y salga más fuera, o que tal, pues esa es la suerte. O bueno, si te pasa una vez, pues tienes que tirar 3 para que la segunda entre. Bastante lógico creo que todos los razonamientos que estuvo dando Álvaro Cervera. Mañana tendremos oportunidad ya de desglosar en la previa del partido frente al Valladolid, justamente todo lo que ha sido, o parte importante de lo que ha sido esta rueda de prensa. Nosotros ahora vamos a escuchar también al sustituto del jugador más importante que tiene el Valladolid. Juan, en este Jaime Mata, ha sido sancionado por el comité de competición, junto con el capitán Javi Moyano, no podrán estar frente al Cádiz. El sustituto, Toni Martínez, hablaba sin rueda de prensa. Desde mi punto de vista, Sergio entiende, ha sido futbolista y ha vivido todos los aspectos en los que puede estar una temporada. Sí que es verdad que se está trabajando de una manera muy fuerte, porque al final viene un entrenador y siempre se ve una ventana abierta para tener una oportunidad. Y yo creo que eso también ha dado un plus al equipo para dar el paso adelante que nos faltaba. Y al final, no se sabe si es por el cambio de entrenador, si es por el cambio de dinámica o simplemente por los jugadores que hemos metido una marcha más, el equipo está trabajando bien. Al final son diferentes situaciones y el míster, como él dice, entiende el vestuario desde dentro, sabe la situación en la que estábamos y tenía claro desde el primer día cómo quería trabajar y creo que eso es lo que ha ayudado al equipo a coger confianza en las últimas semanas. Pues, a ver, sí, he dicho que el míster estuvo en nuestro lugar, jugamos en la parte de arriba y entiende de la libertad que necesita un futbolista. Igual sí que un poco jugamos con un poco más de libertad, deja cada uno hacer lo que sabe y creo que eso al final es importante porque que un futbolista se sienta libre en el campo siempre es bueno y se ha visto en el poco tiempo que tiene el míster en el club, pues se ha podido ver reflejado. Sí, más que preparado. Yo creo que ha llegado mi semana, la que he estado tanto tiempo esperando y creo que tengo mucha confianza en mí, sé de dónde vengo y lo que puedo hacer y voy a ayudar al equipo al 100%, como dije desde el primer día. Sabemos que es un equipo que defiende bastante bien, por eso están en la posición de la tabla donde se encuentran con lo difícil que es la segunda división, pero bueno, nosotros solo pedimos paciencia tanto dentro como fuera del campo, que la afición apoye y sabemos lo fuertes que somos en casa y seguro que lo vamos a conseguir. Un jugador necesita el máximo de compañeros alrededor suya y si miran para ti, pues muchísimo más. Y el otro día se había reflejado con Jaime, tanto Toni como Óscar, como Pablo, jugaron muy bien con él y la verdad que creo que también se puede adaptar muy bien a mí. Sabemos que ahora cada semana es una final, ahora tenemos que olvidar el partido de Oviedo, quedarnos con lo positivo, con lo bueno que hicimos, pero pensar en el Cádiz porque si no ganas esta semana estás haciendo mala la victoria de la semana pasada, así que nosotros vamos a luchar a muerte para conseguir esa victoria. Nosotros queremos ganar siempre, sabemos la importancia de los seis partidos que quedan y sabemos que, como tú dices, son rivales directos, ellos quieren lo mismo que nosotros y vamos a jugar seis finales, eso somos conscientes y hay que estar todos los jugadores disponibles, tanto los que estamos dentro, los que están fuera, los que están sin convocar. Todo el mundo tiene que sumar y todo el mundo tiene que esperar su ocasión porque al final llega, me veo muy reflejado esta semana y tienes que estar al 100% para aprovechar la oportunidad. Bueno, baja por un lado la de Jaime Mata, Toni Martínez su reemplazante, baja también Iván Kekoyevich, el reemplazante posible, bien Servando Sánchez, bien que ayer pasó una gastroenteritis, hoy entrenó con normalidad, bien Miquel Villanueva para ser la pareja de Marcos Mauro. Nosotros mañana tenemos la previa ya del submarino, en este caso, hablando de todo lo que pueda suceder el sábado en Pucela, allá al lado del Pizuerga, el Valladolid, Cádiz a las 4 de la tarde. Que tengan una muy buena noche, nos despedimos hasta mañana.